Bienvenidos al primer video del año, bueno el primer video largo del año, se que es tarde pero recuerden que actualmente ando trabajando, dejando ese tema de lado toca repasar los últimos 10 mejores animes de lo que alguna vez fue el 2023, tuvimos animes de todo tipo en la recta final de este peculiar año, así que sin más comencemos con el video. Empezamos con un anime mitad decepción y mitad sorpresa, Yume Miru Danshi cuenta hasta cierto punto, el mismo cliché de romance escolar con la diferencia de que el prota deja de ser un simp y su waifu intenta convertirlo en su simp nuevamente, comedia ligera, momentos tiernos pero giros de trama cuestionables es lo que les depara con este anime. Otro isekai del subgénero sanador de otro mundo, en Salary Man vemos el mismo tópico del isekai con la diferencia de que aquí el prota reencarna en un sanador en un mundo donde este rol es mal visto por la corrupción de los reinos, es entonces que el prota debe demostrar ser un sanador diferente, humilde y rotísimo, justo estos elementos le dan su gracia al anime. Viene buscando cobre y encontré oro, básicamente el isekai spin of the love life sigue la misma línea del género con la diferencia de que aquí se refugia en el moe, la comedia y por momentos parecía un slice of life en el medio evo, un anime refrescante para los fans de la franquicia. Fácil y se convierte en una de las joyas infravaloradas del 2023, Aino Denshi nos muestra un mundo donde existen humanoides con inteligencia artificial que sufrirán problemas y enfermedades que tendrán que ser resueltos por el Dr. Hikaru Sudou. Este anime busca replantearnos la idea de un futuro con inteligencia artificial pero desde otra perspectiva, lo cual se agradece. Maldito sea Sentai, Dark Gatering es otro anime que High Dive nos arrebató, aquí conoceremos a Keitaro Gentoga, quien tiene la habilidad de atraer espíritus y la cual le generará algunos problemillas. Misterio, Comedia y alguna que otra waifu sobrenatural nos depara en este anime. Con Comedia Simple, Waifus Ninja y una narrativa que hasta ahora no entendí, Under Ninja nos adentra en un mundo moderno donde existen facciones ninja que intentan generar paz o caos en todo el mundo. Tiene sus cuotas de gore, momentos XD, pero lo que lo compensa es su forma de introducir a los ninjas en un contexto más moderno del cual se originaron. Personalmente, una de mis comedias favoritas del año pasado, Doke Bokomayo, nos cuenta la tierna historia de una bruja loli de muchos años que adopta a una niña y juntas vivirán inexplicables aventuras mágicas. Waifus mágicas, momentos irreverentes y una narrativa similar a Id Invaded o Boku no Kanoho Ga, nos espera en este anime. Un Dead Girl Murder Face Un Dead Girl Murder Face nos adentra en un universo del siglo XIX donde un misterioso hombre de nombre Sugaru hace grupo con una cabeza femenina inmortal de nombre Aya Rindo y su asistente Shizuku para resolver crímenes. Personajes literarios, elementos paranormales y misterios hacen de este anime una grata experiencia. Así es señores, Bacarina 2.0 ocupa el puesto de plata y es que Thirmun tiene básicamente la misma narrativa de Hamefura, con la diferencia de que aquí la protagonista es tildada de Sabia, los personajes se roban cada momento en pantalla, exploraremos un poco más del mundo feudal, etc. Eso sí, la comedia vale cada minuto la pena. El plus esta vez lo ocupan la tercera temporada de Doctor Piedra y el Furro del Escudo. El primero consiguió adaptar de manera brutal un arco reducido por la ova de Ryusui y espera una temporada final, mientras que el segundo consiguió recuperar la tensión que perdió con su temporada anterior y aún queda pendiente ver si tiene, o no, otra temporada más que abarcará uno de los arcos más importantes post héroe del libro. Ahora sabemos por qué la segunda temporada de Taten no Yuucha tuvo un bajón, y es que My Happy Marriage le exigió a Kinema Citrus una animación de calidad, una narrativa impecable, una musicalización decente y sin duda alguna, unos personajes memorables. Aquí nos encontramos en un Japón feudal donde una chica es forzada a traer nupcias con un misterioso hombre y del cual lentamente se enamorará, cosa que este hombre también haría con ella, sin duda alguna una grata sorpresa del 2023. Y como siempre terminamos este tipo de videos con menciones honrosas y antes de que lo pregunten, sí, esta es mi nueva versión y la usaré por un tiempo y determinado. De igual manera los invito a seguir a la responsable de mi diseño anterior, sus dibujos han mejorado de manera brutal. Un tormento de almiradenta Gracias por ver el video Y eso sería todo por hoy, muchas gracias por acompañarme en este inicio del 2023, perdonen la inactividad y la ausencia de videos, pero ya habrá momento para compensarlo, por mi parte eso sería todo y si tienen algo que objetar o un anime que no mencioné o debía salir en el top, déjenlo en comentarios, ya saben que los leeré con gusto. Sin más me despido y conmigo será hasta la próxima.